En este video les voy a mostrar que es lo que contiene esta ROM, como podrán ver cuenta con dos líneas telefónicas, en este caso yo le puse un chip de Telcel y un chip de Movistar. Para activar la siguiente línea telefónica, tienen que ver el video de cómo activar los IMEI en la ROM Dual Prime, ahí aprenderán a activar la otra línea. Bueno, les voy a seguir explicando que es lo que contiene esta ROM. Esta yo se la acabé de instalar, pero lo que ella trae son estas aplicaciones que ven aquí. Y eso es lo que esta ROM contiene. Si se dan cuenta, trae el SuperSU, esto significa que ya no es necesario hacer ningún proceso de ruteo, porque esta ROM ya viene integrado el acceso root. Y como podrán ver, también cuenta ya con el SuperSU instalado. Lo único que tienen que hacer cuando la instalen, es actualizar los binarios del SuperSU. Vamos a entrar en los ajustes, como podrán ver, lo que contiene la doble SIM. También les comento esto, solo uno de los dos chips va a recibir datos. Si ustedes quieren recibir datos, vamos a suponer en la SIM 1, que es la de Tercel, van a activarla tal y como ven aquí. Y si quieren recibir datos en la SIM 2, lo único que tienen que hacer es pulsar sobre la tarjetita que ven aquí y se les activará el dato en esa SIM. No pueden recibir datos en las dos SIM al mismo tiempo, solo una va a recibir datos. O en caso de llamadas, podrán recibir llamadas en las dos SIM y podrán realizar llamadas igual en las dos SIM, pero solo una va a recibir datos. Y a esos, ustedes eligen en cual de esas quieren recibir datos móviles. Esto sin movimiento funciona perfectamente. Para activar esta opción que dice Opciones de Desarrollo, se llama Información del Teléfono y pulsan varias veces donde dice Versión del Software. Como pueden ver y darse cuenta, esta es la versión de Android que trae esta ROM. Para activar el modo de multiventana, tienen que hacer el proceso de activar la opción de Desarrollo que les acabé de mencionar. Luego entran aquí, y van a bajar hasta donde dice Modo Multiventana. Una vez que lo activen, ya tendrán la función de Multiventana. Si se dieron cuenta, aquí estamos en las configuraciones y aquí estamos en la Play Store. Bueno, pues eso es todo lo que contiene esta ROM. También funciona la huella de Atilab sin ningún problema. Aquí ya se la configure. Si ustedes quieren agregar su huella, simplemente tienen que pulsar donde dice Toque para editar la huella de Atilab. Bueno, pues eso es todo lo que contiene esta ROM.